Miren, el presidente nombró a la señora Marixa López, sacó 9 mil votos en las elecciones. Atiendan esto, señores, porque es que hay cosas que no, es que hay cosas que el país tiene que superarla y que nos retratan como un país de politiquería, de clientelismo vulgar y burdo y nos ponen en una situación sumamente fea a nosotros. Yo no quisiera, pero es que es recurrente de la clase política de este país, lo que han gobernado y lo que gobiernan. Miren esto, señores, entonces hablan de cambio, de cambiar el estilo de hacer política. Cuando se esté en la oposición, usted ve todo eso político. No, que si yo llego, determinada conducta de lo que en un momento dado están gobernando, no se va a repetir, pero cuando llegan es lo mismo. Miren esto, esto es una asquerosidad. Marisa López, la presidenta del PAL y diputada suplente del PALACEN, que asumirá la dirección del IDECO. Es diputada suplente de su hija Michelle Mari Ortiz al Parlamento Centroamericano. Usted lo está viendo, que no es una cuestión de Omar. O sea, señores, oigan esto, es un partido político y le dan tres cargos y los tres cargos se quedan en la mamá y en la hija. En la mamá y en la hija, o sea, a la hija le dan la diputación y se necesita una suplente y lo coge la mamá. O sea, a la hija le dan la diputación y la mamá suplente. Le dan un cargo en el gobierno y lo coge la mamá. O sea, ahí no hay más gente, o sea, es un partido propiedad exclusiva de esa señora y de esa familia y de esa hija. Pero así son los otros. Ahí usted busca los hijos de los presidentes de los otros partidos que están en el PALACEN y son hijos de varios. Yo le voy a buscar el listado para que ustedes vean, de todos sus aliados. El PRM de los 20 diputados al PALACEN, yo creo que dio a los partidos aliados como 18, 17. Y están los dueños de los partidos. Pero así es todo, todo, señores. O sea, que los pobres infelices que se dejan arrastrar de estos politiqueros, de que para ellos, no, 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 son simples instrumentos para los dueños de esos partidos. ¿Por qué se las dueña? O sea, consigue tres cargos y los tres cargos se quedan en su casa. O sea, tres cargos, ellos batearon de tres, tres. O sea, ahí no hay más nadie que merezca nada. Ahí no hay nadie más que pueda ocupar. Pero lo malo son los políticos de gobierno y de los partidos de gobierno que permiten una diablura así. Es una burla esta sociedad. Presidente Abinader, usted le prometió a este país que usted iba a ser diferente. Y con eso usted está demostrando que no es diferente. Mi querido Abinader, porque es que ese mismo estilo lo aplicaba Balaguer, lo aplicó el PLD en sus dos versiones, Leonel, Danilo. Y es la misma vaina ahora. Y parece que otro que venga va a ser lo mismo. Eso es una vergüenza, señores. Es una vergüenza. Y así lo vemos. O sea, no hay respeto por nadie, por el ciudadano, por el votante. No hay respeto por el militante y el dirigente de un partido político. Porque todos lo quieren el grupito de siempre. Y peor son la gente que se ponen de mojiganga. Y votan y se dejan arrastrar y se dejan engañar de este grupo de politiqueros. Por eso, por eso, es alarmante, sumamente alarmante. Y ha sido objeto de comentarios de diferentes sectores en el país. Una encuesta que mandó a hacer el Ministerio de Economía, Desarrollo y Planificación, que dirige Pavel Isa Contreras. Oigan bien esto. Donde salieron a relucir varias cosas que nos dejan mal parados como país a nosotros. Miren, cuando la encuesta le preguntan a la gente, oigan esto, sobre la corrupción. En términos general, oigan bien esto. En términos general, el 52% de los encuestados dice que ellos tolerarían que el gobierno sea corrupto si resuelve los problemas. Y cuando la encuesta va a los más pobres y a los ignorantes, a los que tienen bajo nivel educativo, eso se mete en un 63%. Comparado con países como Nicaragua, Honduras, los países más pobres y de menor nivel educativo. Los cuatro países que en peores condiciones quedamos somos esos países. Porque el nivel educativo y de pobreza está asociado a eso. Está asociado a eso. Entonces, pero, dice, esa encuesta sale a relucir muchísimas cosas. Es hecha por el gobierno. No es hecha ni que por la oposición, ni por UNIT. El gobierno, el Ministerio de Economía, mandó a hacer esa encuesta. Y dentro de otras preguntas, sale a relucir que un por ciento también elevadísimo, dice que más de 50%, que la corrupción aumentó en este gobierno del 2021 al 2023. Porque este año va todavía corriendo. Y salen a relucir una serie de números y de informaciones de esa encuesta, que nos dejan muy mal parados a nosotros como nación y como pueblo. Y lo que a uno le da pena, porque pasan mucho tiempo. Y cuando uno cree que este país ha dado un paso de avance en el sentido cultural, en el sentido político, en el sentido del pensamiento, lo que hemos retrocedido. Y tú sabes lo que es que una mayoría, inmensamente una mayoría, diga, yo tolero la corrupción si ese corrupto me resuelve. O sea, que se le importa. Entonces, por eso, por ese concepto que ya está arraigado en un segmento importante del pueblo dominicano, es que la gente elige a todos esos bandidos que andan por ahí siendo diputados y senadores, delincuentes, narcotraficantes, porque ese pensamiento es el que dice, ¡Ah, no! Pero si le resuelve el problema individual. ¿Tú sabes cuáles son las soluciones de esos problemas? Pequeña cosita que le dan los políticos. Un día ellos necesitan que les resuevan un problema de, qué sé yo, de una cama, o que les resueva un empleo, o una botellita, o que les resueva darle un pica-pollo un día, o una fundita. Con lo que los políticos tienen domado a este pueblo. Esas pequeñas cositas. Pero un pueblo educado, y que tenga cierto nivel, tú no lo engañas, sí. Tú engañas a ese pueblo que está prácticamente colapsado, colapsado moral y económicamente. Tú lo engañas. Y cualquier pelazo también y se presenta y lo engañas. Pero donde hay educación, por eso es que la clase política dominicana ha dejado el nivel educativo dominicano en la peor de las situaciones. Por eso es que la educación en la república dominicana es tan mala. Que no crea un ciudadano crítico, cuestionador. Que no crea un ciudadano escudriñador. Sino un ciudadano que tú lo puedes manipular. Que tú lo puedes dominar. Y engañarlo con cositas. Y engañarlo con promesas. A un pueblo crítico y con niveles educativos. Tú no lo puedes. Tú no lo puedes. Tú engañas a ese pueblo que está en la ignorancia. Y tú lo engañas con cositas. Con pequeñeces. Tú le quitas el hambre un día a ese pueblo. Y ese siente conforme con que tú le quitaste el hambre ese día. Pero ese político no te crea la condición para que ese ciudadano se eduque. Porque ese ciudadano sería el principal enemigo de ese corrupto y de ese politiquero que te mantiene en la pobreza. Ay, qué bueno. Quitarle el hambre un día. Y después. No, lo correcto es tú educarlo y que ese ciudadano consiga un empleo bueno que esté asociado a la seguridad. Que tenga su seguro. ¿Eh? Que puede educar a sus hijos. Que tenga su comida segura. Y no de que depender de que un politiquero le dé un plato de comida un día o una fundita. Que va a comer un día o dos. Y a veces dice que llena de piogán según me dicen Jason. Esto es así, ¿no? Es lamentable pero esa es una triste realidad. Que no sabemos durante qué tiempo durará martillando la mente del dominicano. porque en verdad en verdad este pueblo ha sido secuestrado. Por eso ustedes ven que ya vamos por más de 30 partidos políticos. Porque es el mejor negocio. Es el mejor negocio. Miren, esa señora que nombraron Marixa López esa duró 16 años chupando la teta de PLD. Porque son hasta dichosos. Oye, Luis Abinadé hay muchísimos dirigentes de PRM figuras que se han fajado en ese partido. Que tienen en el banco muchísimo tiempo que se chuparon todos los años de PLD. Todos los años que el PLD gobernó ellos se lo chuparon en el banco. Oigan esto. Les voy a poner dos ejemplos. Edi Olivares por ejemplo no ha podido ser funcionario de los gobiernos de Luis Abinadé. Una figura respetada Edi Olivares que fue miembro de la Junta lo torpedearon para ser miembro de la Junta Central Electoral. Y esa señora que se chupó los 16 años de PLD mire como la nombra en un puesto clave y de coque tiene que ver con cooperativa. Y su hija diputada de Pailacén que ganan mínimo 7 mil dólares con todo pago y todas las cosas y exoneraciones. Le dan dos exoneraciones por cada cuatrenio. Abiertas exoneraciones y viáticos y vuelos y cosas y hoteles y de todo. Y la mamá chupando esa teta. Y el otro es Modesto Guzmán reformista que duró los 16 años del PLD siendo director del Correo y quitó Luis Abinadea el éxito Paula en el Partido Humanista y nombramos a Modesto Guzmán. O sea, son hasta dichosos diría yo. si es que a eso se le puede llamar suerte. Si es que a eso se le puede llamar suerte. Entonces, estamos jodidos con esta clase política que está gobernando y controlando el voto popular aquí en República Dominicana porque esos partidos que han gobernado y el que está gobernando tienen en sus manos más del 90% del electorado dominicano y no importa que lo engañen y no importa lo tienen controlado. Entonces, es una pena, señor, es una pena, pero un día a Orcan Blanco dice el refrán.